Es, 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 esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Oye Copetes Para la gordoloba Con todo el amor Paulina Ahora Ese quito matito Los elegantes 1-9-4 Sentimiento en guitarras Entiéndela Chaparro Señoras y señores Miedo que el roce de tu piel Me gusta Me gusta Todos los idiomas Chupas, almuelas Morecita loca Esta canción muy especial Para el Aubrey Ramos Cuando te saludo Ese negro y el pajarito Todos los siete vientos Que pudiera tocar Tu alma Bueno Peñancito siempre con el ansia Todos los ojos de Carmen Cacharpo Allá ¿Cómo dices? Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de sexo y el baile de mi casa Soñar de sexo y el baile de mi casa De parte de Semiga La baila toda la gente de la gente de Oriente Arriba la América Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de sexo y el baile de mi casa De parte de Semiga Toda la maldita banda burra Ya llegó la banda burra El maquí con su stefi travieso Y la familia caballero Porque pocos son los traviesos Edud del Aragón No te voy bailando con la chaparrita mamá Allá ¿Cómo dices? Allá Sentimiento en guitarra Allá Michelada siempre alegre Para Mario Para Abraham Allá Gisela Ahora Toda la banda Peñon Gil Niño Huesos de Crachillo Mariana Caballero Dedícasela para Gisela Cedillo Sofía todo por su cumpleaños Valencia te vienes Todo es por tu culpa Sofía Allá Del cuerpo ya Para el Carlitos del Duras Gorros Moñongo Todos los humo a Sardinia Pesada Me gusta Salsa Dura Me gusta parecer que Una guitarra para mi canal Fabián Salsa Dura Todos los joyitos de La Paz Soy el mayor de mis placeres Toda la banda Peñoncito Gil Recuérdalo Si no es diario no es visión Ja 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 ¿Quién está? Allá Japón Todos los joyitos de La Paz Miquelal Allá Nos vamos al Tepe Aproveche Cuantos lugares Gordoloba Vámonos Allá pierde su virginidad Allá Toda la banda Boteguitas del Sur Echale Corrumino Allá Ese picudito de la maldita banda burra En su memoria El canal El Picudo Allá Machorros Allá Compatice Ya llegaron los camorras A su estilo Medio desvista A Pecado Ese Pepe La banda de la perica Dejado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Ay Me gusta Chilis Al otro baile Allá Me gusta parecer Pensando que me quieres Aquí quédate Allá Señor de sexo El mayor de mis plases Oye Me gusta Jitomatito Todos enamorados Jitomatito Sexo el mayor de mis plases Me gusta Todo Jitomatito Jitomatito Los elegantes 194 Jitomatito Puro Peñal de los baños Allá Jitomatito Pensando que me quieres Otra vez Pasación cabrera 180 Jitomatito 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 Gracias por ver el video.